Hola mujer del futuro. Mujeres, hola mujeres. ¿Cómo están mujeres? A ver, el tema de hoy, la sincronicidad es la voz de la naturaleza. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy, aquí en este reto de 45 días. Hoy es el día número 26, mujeres, ya llevamos 26 días de este reto que estamos haciendo. La pregunta es ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué no pongo límites? Y la realidad es que a veces no ponemos límites ni siquiera con nuestros hijos. Y aquí hay un problema grave. A veces somos muy permisivos con nuestros hijos. Y todo acto tiene una consecuencia. Es muy importante que nosotros sepamos que todo acto tiene una consecuencia, causa y efecto. Eso es una ley. Entonces nosotros decimos ¿pero por qué soy tan de malas? Porque Dios me castiga de esta manera. No, Dios no la castiga a usted. ¿Sabe quién la castiga? La castiga las leyes o las leyes universales. Esas leyes de causa y efecto donde cada acto tiene una consecuencia. Todo en la vida tiene consecuencias y a veces esas consecuencias pasan porque como madres a veces son muy permisivas. Maribel, ¿y qué tiene que ver eso con el título de hoy? A ver, explíqueme que no estoy entendiendo esa parte. Bueno, vamos por partes. Primero, el tema de hoy se llama La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Ese es el título de hoy. Muchachas, ¿dónde están? Me saludan, me saludan, me dicen, hola, ¿cómo estás? Te hablo desde, desde, desde donde me ves, por favor. Muchachas, estoy en, en vivo y en directo. Bueno, hola, estoy en vivo. Hola, estoy en vivo. Exacto. Listo. Vamos a entender un poquito esta, esta parte. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Ve, la mujer del futuro. Ve, pensé que me había quedado esto. Bueno, parece que no. Parece que no me quedó. Compartir el video, compartir. Y compartir el video. Vamos a compartir este video. Listo. Vamos a leer. A ver qué nos trae el día de hoy. Hoy es el día número 26 de este reto de 45 días que dice, ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué trabajo sin límites? Mujeres. Mujer del futuro, tú tienes que poner límites, aunque sean tus propios hijos, aunque sea tu esposo, aunque sea tu hermana, aunque sea tu familia. A veces no entendemos qué es poner límites y creo que este es un tema muy, muy, muy importante, el tema que tenemos hoy. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Y explícame qué tiene que ver eso con este tema. Bueno, entonces primero vamos a leer para poder entender de qué estamos hablando. Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué página vamos a leer? Vamos a leer la página número 90. ¿De cuál libro? De este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir, me puedes decir, lo tenemos en México disponible en papel y en Colombia también está disponible. El punto es que me digas, quiero el libro o entras a Amazon y lo puedes adquirir aquí en Amazon. Te voy a colocar el link de mi libro. Entonces, aquí lo tienes para que lo puedas adquirir. Vamos a leer en la página número 90. Esa es la página que vamos a leer hoy. Ok. Mira, listo. Entonces dice, lo que pasa durante, mira, lo que pasa durante tu rutina diaria tiene que ver con tus deseos. Son semejantes. ¿Cómo así que lo que me pasa en la rutina diaria tiene que ver con mis deseos? Ok. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Por tanto, es necesario que estés atento a captar y decodificar los mensajes. Muchachas, aquí hay un tema muy importante. Vamos a prestar atención para captar y decodificar los mensajes. que te envía la mujer del futuro. Vamos a estar atentas. Vamos a tener atención. Vamos a estar atentas a esto que nos está pasando. Entonces, la sincronicidad es la voz de la naturaleza. Por tanto, es necesario que estés atenta a captar y decodificar los mensajes. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. Qué bueno uno poder entender esta parte de que las casualidades no existen y que todo sucede por una razón. A mí ese tema... Me parece muy interesante. Entonces, todo sucede por una razón. Ahora la pregunta es, es que no entiendo por qué me sucede a mí. Todo sucede por una razón. Mira, todo en el universo está conectado. Nosotros estamos conectadas. La decisión que tomaste hace años está conectada con lo que te pasa hoy. Las decisiones que vas a tomar en el futuro están conectadas con lo que pasa hoy. Todo, absolutamente todo está conectado. Entonces, nosotros tenemos que entender que nada de lo que te sucede en la rutina hoy es una casualidad. Eso es una sincronicidad. Es una sincronicidad porque lo que te ocurrió hoy, que tú piensas que es malo, que tú piensas que es un castigo, que tú piensas por qué a mí me pasa esto, por qué me suceden estas cosas aparentemente tan malas, por qué soy tan de malas, por qué me pasa esto a mí, por qué todo, absolutamente todo está conectado, porque nada es casualidad, porque todo tiene una conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Todo está conectado. Entonces, como todo está conectado, nosotras tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestras responsabilidades. Y cada acción, cada causa y efecto, cada acción genera un efecto, cada causa tiene un efecto, cada decisión que usted tome tiene un efecto, tanto a nivel pasado como a nivel futuro, porque todo, absolutamente todo está conectado. Entonces, la sincronicidad, esa palabra la hemos estado viendo en este taller y me gustaría enfocarnos un poquito en la sincronicidad. Vamos a ver, ¿qué es sincronicidad? Vamos a trabajar esta sincronicidad. Es que todo es sincrónico, todo sucede por una razón. Vamos a empezar. Denme un segundo, yo acabo de leer, y en la medida en que voy leyendo vamos entendiendo esto. Vuelvo y retomo. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Perfecto. Hola, ¿cómo está Luz? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, la sincronicidad es la voz de la naturaleza. Voy a entender primero, ¿qué es sincronicidad? Esa es la primera pregunta que me surge. ¿Y qué es sincronicidad? Y la otra pregunta que nosotros siempre nos hacemos, ¿y para qué la sincronicidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Y la otra pregunta que me surge es, ¿y por qué tengo que educarme aquí en esta escuela cuántica mía acerca de por qué la sincronicidad? Y la otra pregunta, ¿y cuándo se da la sincronicidad? ¿Y cuándo? Y la otra pregunta, ¿y dónde se da la sincronicidad? ¿Y dónde? Y la otra pregunta, ¿y qué me gano yo con entender qué es sincronicidad, para qué sirve, por qué se da, cuándo se da, dónde se da? ¿Cuál es el resultado de que yo me eduque acerca de la sincronicidad? ¿Por qué yo me tengo que educar acerca de la sincronicidad? Entonces, ¿qué gano? ¿Qué gano? Dígame, ¿qué gano? ¿En qué me beneficio? Porque es que el cerebro quiere saber en qué se beneficia, para poder prestar atención, para poder decir, ah, listo, espérate por un momentico, espérate, voy y traigo el cuaderno, voy y traigo los lapiceros, y vamos a empezar a estudiar aquí en la escuela. ¿Y para qué nosotros queremos esto? Entonces, si usted le da unas buenas razones a su cerebro de para qué es importante estudiar la sincronicidad, cuáles son los beneficios de estudiar la sincronicidad, ¿qué se gana usted con estudiar la sincronicidad? Entonces, todo va a tener una respuesta, y va a encajar, y va a decir, ah, ya, lo entiendo. Vamos a mirar, que la sincronicidad es la voz de la naturaleza. Entonces, ¿para qué yo estoy estudiando esto? Porque imagínese que si la sincronicidad es la voz de la naturaleza, y es ahí en esa naturaleza donde usted encuentra esos mensajes ocultos, esa información que le manda a usted la mujer del futuro, esa conexión de su niño del pasado, ese entrelazamiento cuántico, entonces, todo va a caer en un, como en una, como que va a encajar, y va a decir uno, ah, ya, me cayó el 20. Y cuando a usted le caen los 20, cuando usted entiende, cuando usted tiene conciencia, cuando usted le da luz a su oscuridad, ese evento que venía repitiéndose, vida tras vida, generación tras generación, ese evento que venía ocurriendo, que usted no tenía una explicación, ahora, con lo que está ocurriendo, usted dice, ya entendí. Y cuando usted tiene entendimiento, usted le da luz a la oscuridad. Y cuando usted le da luz a la oscuridad, ese evento no vuelve a ocurrir. Usted trasciende, usted sube de nivel, usted reprograma su ADN cuántico. Entonces, ¿es importante o no es importante entender la sincronicidad? Entonces, ¿te gustaría aprender acerca de la sincronicidad? Te gustaría aprender acerca de la sincronicidad. Entonces, ¿te gustaría saber qué es la sincronicidad? ¿Qué es la sincronicidad? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Y qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y qué me gano con eso? ¿Y qué me gano? ¿Qué me gano con estudiar? ¿Qué gano con aprender? ¿Qué gano con aprender? Dígame. Persuada mi cerebro. Haga que mi cerebro le preste neuronas. Haga que mi cerebro le preste atención. Y pueda usted decir, bueno, listo, me voy a sentar, voy a escribir y voy a aprender. Voy a tener atención. Porque yo quiero decodificar, mujeres, La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Entonces, ¿qué es, qué es la sincronicidad? La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Perfecto. Entonces, ¿qué es la voz de la naturaleza? Es cuando dos eventos ocurren, o varios eventos ocurren de manera repetitiva y repetitiva y repetitiva. Entonces, cuando, vamos a ponerlo así. Cuando dos eventos ocurren, aparentemente, no, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando dos eventos ocurren simultáneamente, simultáneamente, y aparentemente no tienen relación entre sí. Pero, si te, si les prestas atención, te dará mensajes ocultos y puedes recodificar. Red, puedes decodificar. Puedes decodificar. Entonces, ¿es importante entender que la sincronicidad es la voz de la naturaleza? Sí. La sincronicidad es cuando ocurren dos eventos, tres, cuatro, no importa. Pongámosle dos. Que aparentemente no tienen ninguna relación. Aparentemente pasaron las cosas. Pero luego, cuando las conectas, entonces te está dando un mensaje. Y, por eso es que es importante que nosotros, durante el día, estemos atentos. Atención, atención. Nada ocurre por casualidad. Todo en la vida es una sincronicidad. Escriba eso. Vuelvanlo. Se lo voy a volver a leer. Y lo escribe, por favor. Mira. Voy a volver a leer. Porque es que este tema hay que desmenuzarlo. Como se come un elefante, se come a pedacitos. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Ese es el tema central de hoy. Por tanto, es necesario que estés atento a captar y decodificar los mensajes. Entonces, la respuesta al para, ¿cuál es? Vamos a ver si ustedes me escriben esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta al para qué yo quiero aprender acerca de la sincronicidad? ¿Para qué nosotras estamos reunidas aquí todos los días a las 11, 11, hora colombiana? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Mira. La sincronicidad, la sincronicidad es necesaria. Es necesaria para estar atento a captar y decodificar los mensajes. La naturaleza, la naturaleza nos envía mensajes, señales todo el tiempo. Lo que nosotras, nosotras, lo que es que estoy hablando y escribiendo. Lo que nosotras debemos aprender es a decodificar los mensajes ocultos. ¡Eso! Entonces, ¿para qué estamos aprendiendo acerca de la sincronicidad? Porque la sincronicidad es la voz, es la forma como nos habla la naturaleza. Y nosotras estamos aprendiendo acerca de la sincronicidad para aprender a decodificar, aprender a leer, aprender a captar, aprender a percibir los mensajes ocultos, tanto del pasado como del presente y del futuro. He dicho, caso cerrado, ya terminé. Hasta luego, que estén muy bien. Quedé feliz. ¡Exactamente, mi luz hermoso! ¡Ay, qué belleza! Sí, las sincronicidades a veces nos da rabia, a veces nos duele cosas que nos pasan y decimos, pues que no entiendo por qué me pasa esto. Y no, es un mensaje. Todo viene para que nosotros lo decodifiquemos. Todo tiene una razón de ser. Nada ocurre por casualidad. Recuerde que la causalidad existe. Es una ley, es un principio. Son leyes del universo, son leyes de Dios. Usted hace una causa y eso tiene un efecto. Y eso es un principio. Usted siembra tomates y recoge tomates. Usted siembra papaya y recoge papaya. Usted siembra pobreza y recoge pobreza. Usted siembra pereza y recoge pereza. Es un principio, es una ley. Dios no castiga. Dios no castiga. Castigan sus leyes. Y nosotras tenemos libre albedrío para decidir y para poner límites, así sea, a nuestros hijos, así sea, a nuestro esposo, así sea, a nuestros alumnos, así sea, a quien sea. Nosotros tenemos la capacidad de poner límites. Porque si usted no pone límites, entonces hay una causa y hay un efecto. Y cuando le ocurren las cosas, aparentemente, uno dice, ay, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué me pasa a mí tanto? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿No, mi amor? Revise, revise, escriba, analice y decodifique. De cada problema vamos a sacar y vamos a decodificar. Los problemas, cuando nosotros tenemos una mente de solución, lo vamos a ver claramente. ¿Duele? Sí. Aquí no garantizamos que no duela. Aquí duele. Hay que llorar, sí. ¿Da rabia? Sí. Y la rabia también es parte de nuestra existencia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días te vas a quedar en rabia? ¿Cuántos días te vas a quedar en depresión? ¿Cuántos días vas a sentir dolor? Una cosa es sentir dolor y otra cosa es sentir sufrimiento. El dolor es natural, es parte de la naturaleza. El sufrimiento no. El sufrimiento es la no aceptación del dolor, la no aceptación de la rabia, la no aceptación de los eventos. Y vamos a trabajar eso. Ustedes, mujeres, ¿cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Qué han aprendido? Cuéntenme, yo he aprendido muchísimo. Hola, Marisabel, qué gusto saludarte. Qué bacanería. Yo quiero estudiar esto. Muchachas, yo no sé si nosotras hemos estudiado al detalle qué es percepción. No. ¿Qué es sincronicidad? Ustedes quieren que yo les desmenuce bien la sincronicidad, porque yo veo que es muy importante. O sea, si la sincronicidad es la voz de la naturaleza, lo primero que tenemos que entender es qué es la sincronicidad. Entonces, la sincronicidad es la voz de la naturaleza. La voz, cuando yo me expreso, es la forma como yo me comunico. Entonces, si la sincronicidad es la voz de la naturaleza, del universo, la voz de Dios, entonces, la pregunta, ¿le debo de prestar atención a las sincronicidades que se presentan en mi rutina diaria? Esa es una pregunta, ¿le debo de prestar atención a las sincronicidades que se presentan en la rutina diaria? La respuesta es sí o no o no sé. Siempre hay tres respuestas. Sí. Y si es un sí, se desenlaza un programa. Si es un no, se desenlaza otro programa. Y si es un no sé, se paraliza el universo y usted se queda metida en el laberinto de las tinieblas y en el mundo de la oscuridad. Cuando usted contesta no sé, es lo peor que a usted le puede pasar. Si usted dice, ay, yo no sé. Y entonces, ¿quién sabe? Ay, yo no sé. Ese no sé no debe de salirse del vocabulario. Si usted dice sí, hay una respuesta. Y si usted dice no, hay otra respuesta. Pero si dice no sé, no hay respuestas. Y cuando no hay respuestas, usted sigue en ese laberinto. Entonces, usted tiene que tomar una decisión hoy. Es en la rutina diaria. Sí, Maribelta. No, no me interesa. Ok, cierra este aparato y se sale. Y se va. Chao. Esa es una respuesta. ¿Y qué va a pasar? No tengo idea. Yo no sé. Ok. Y si dice no sé, pues si dice no sé, una persona que dice no sé no tiene decisión, una persona que dice no sé está en el laberinto, entonces se puede quedar acá diciendo no sé, no escribe, no aprende, deja la computadora prendida, pero no presta atención y no aprende. Y se queda en la misma desorte. Y si dice sí, entonces dice sí, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a escribir. Listo. ¿Y qué vas a escribir, Maribelta? Voy a escribir acerca de la sincronicidad. Ya veo que aquí en este cuaderno no está. Yo creo que este tema, Luz, ¿cierto que este tema no lo hemos tocado? Muchachas. ¿Cierto que este tema, este tema de la sincronicidad lo hemos hablado, pero realmente no lo hemos trabajado al detalle? Díganme, díganme, díganme si sí, díganme si no. Dónde está, no encuentro el libro. Ve, que se me haría el libro. Esperen un momentito. ¿Dónde tendré yo ese cuaderno? A verlo acá. Se me había caído. Hemos hablado, pero al detalle no. Perfecto, listo. Entonces vamos a trabajar al detalle. Y esta semana me gustaría que trabajáramos al detalle este tema de la... sincronicidad. Listo. Voy a abrir una página que me hable acerca de la sincronicidad. Ok, voy a abrir esta hoja. La hemos hablado, pero al detalle no. Ok. Vamos a mirar. ¿Qué es? Vamos a ver. Sincronicidad. Sincronicidad. Un momento. Sincronicidad. Vamos a aprender acerca de la sincronicidad. Este es un tema nuevo para mí. Es un tema nuevo para mí. Listo. Hay que pedir a Dios que ya no nos mande más pruebas por tanto dolor para aprender. Hoy estoy más atenta y acepto mis eventos. Exactamente. Así es. Y cada evento que ocurre aparentemente no tiene relación, pero todo está relacionado. Entonces vamos a mirar, vamos a mirar qué es y cómo podemos entender nosotros esa sincronicidad. ¿Qué es sincronicidad? ¿Qué es sincronicidad? ¿Qué es sincronizar? ¿Qué es sincronizar? ¿Qué es sincronizar? Dos o más movimientos o fenómenos. Perfecto. Entonces esta es una definición. Perfecto. Vuelvo. ¿Quieren que se las escriba, muchachas? ¿Qué es sincronicidad? Vamos a volverlo a escribir. ¿Qué es sincronicidad? Es hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. No menos. Sincronizar. Es como cazar. Es como cazar. ¿Sí o qué tan interesante esto? Sincronicidad. Es como cazar. Ay, miran, muchachas. ¿Ustedes sabían eso? Es como cazar. Mira. ¿Y qué es cazar? Muchachas, pregunten, pregunten, pregunten. Que mientras más claridad le da usted al cerebro, más neurona le presta. Pregunte, edúquese. Mientras más usted se educa, más ligero sale de ese problema. Buscar, perseguir a ciertos animales para apresarlos. Atrapar, conseguir algo difícil con maña. Mira, sincronizar. Es cazar. Mira qué interesante. No sabía eso. Y cazar es conquistar, cautivar. Cazar la voluntad de una persona. ¡Oh, muchachas! ¡Qué emoción! Tan rico, ¿sí o no? Me encanta. A mí me encanta esto. Dios tan lindo. Sincronizar es hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. O hemos hablado exactamente. Y entonces sincronizar es lo mismo que cazar. Y cazar es lo mismo que conquistar. Es lo mismo que cautivar la voluntad. ¡Oh, my God! De una persona, sobre todo, con halagos o engaños. ¡Oh, my God! Mira qué interesante esto. Muchachas, yo no lo había visto de esa manera. No lo había visto desde esta perspectiva. Cazar es cautivar. Cazar es conquistar la voluntad. Cazar es conquistar la voluntad. Mira qué interesante. No sabía. No sabía. Estoy aprendiendo aquí en esta escuela. Estamos aprendiendo aquí en la escuela. Sincronizar es concordar. Sincronizar es concordar. Sincronizar es concordar. Sincronizar es uniformar. Sincronizar es regularizar. Sincronizar es regularizar. Sincronizar es lo mismo que simultáneo. Sincronizar es lo mismo que simultáneo. Sincronizar es lo mismo que concordar. Con-cordar. Sincronizar. Sincronizar es lo mismo que acompasar. 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 Y Marí Melza, ¿y eso para qué es? Para que yo necesito saber esto. Usted necesita saber esto porque usted necesita cautivar y conquistar su voluntad. Y este taller me gustaría que lo viera y cautivar dice que es cautivar. Dame un segundo. Dice que sorprender a una persona en un descuido, comprender e entender el significado de alguna cosa. Miren, muchachas, qué tan importante es sincronizar. También tiene que ver con comprender, entender, cazar, comprender. Tiene que ver con entender, comprender, entender el significado de alguna cosa. El significado. Cautivar dice que es atraer de forma irresistible a alguien por una situación. con las cualidades extraordinarias. Exactamente. Perfecto. Entonces, miren lo importante de saber qué es la sincronicidad. La sincronicidad es la voz de la naturaleza. Es la voz de Dios. Ah, ya entiendo. La sincronicidad es la voz de Dios. La sincronicidad es la sincronicidad. Sí, miren. Sí, miren, muchachas, qué maravilla. Estamos entendiendo la voz de Dios. La voz de Dios, a veces no la entendemos y a veces decimos, es que me ocurren cosas que no me gustan. Es que, es que por qué me pasa a mí esto, por qué soy tan de malas. Y resulta que eso te está ocurriendo porque es la voz de Dios, es la manera como Dios tiene comunicarse contigo. Porque como no le prestas atención a los hechos que te ocurren de manera repetitiva, y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite, y te lo repite, hasta que usted dice, I got it, lo entendí, ya no me repita más, ya voy a tomar una decisión, voy a tomar decisiones, voy a poner límites en mi vida. Pero, mientras que usted no entienda qué es sincronicidad, entonces usted dice, ay, no, qué pereza, aprender esas sincronicidades, qué huevo, nada, qué bobada, perder aquí el tiempo, en esta escuela cuántica mía, uno lo que hace es perder el tiempo. Un momentico, un momentico, que usted aquí no está perdiendo el tiempo, mi amor. Usted no está perdiendo el tiempo, usted se está educando, y es más cara la ignorancia que la educación, porque igual vas a tener que aprender, y aprendes a las malas o a las buenas. Usted sabe qué, yo mejor me voy a educar, mejor me voy a educar, porque educándome tengo mayor conocimiento, puedo cautivar, puedo conquistar mi voluntad. Mira qué bonito es, educándome, mira qué hermosura, educándome, puedo cautivar. Estos colorecitos están como, no me gustan, cautivar, conquistar. Mi voluntad. ¿Cómo les parece esto? ¡Ah, qué maravilla! Educándome, puedo cautivar y conquistar mi voluntad. Para qué, para que yo me eduque, para qué, para yo poder entender, para yo poder aprender, para yo poder decodificar, para poder decodificar, para poder comprender, para poder comprender. Comprender. ¡Ay, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está! Comprender. Yo quiero comprender. Yo quiero comprender. para poder entender el significado. de 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 alguna cosa. Entonces, vamos, 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 entendiendo esto. Claro, estás ganando tiempo, claro. y no tenemos que estar repitiendo procesos y no tenemos que estar desgastando nuestro cuerpo físico con rabias, con con amarguras, sino que vamos a empezar a decir, ok, esperte 20, me ocurrió un evento esta mañana, me ocurrió un evento hace una semana y estos dos eventos están aislados están aislados en el tiempo, pero tienen concordancia y les voy a prestar atención. ¿Para qué les voy a prestar atención? Para poder captar, decodificar los mensajes que me envía la mujer del futuro. los mensajes que me envía Dios, porque la sincronicidad es la voz de Dios. Mira, es que, es que, es que es hermoso, es que es divino. Es que cuando nosotros decimos que la sincronicidad es la voz de la naturaleza, es lo mismo que nosotros decir. La sincronicidad es la voz de Dios. La sincronicidad es la voz de la naturaleza, es lo mismo que decir que la sincronicidad es la voz de Dios, porque la naturaleza misma es Dios. Porque la vida misma es Dios, porque la naturaleza, porque, porque la naturaleza misma es Dios, porque la vida misma es Dios. Entonces, es importante o no es importante aprender acerca de la sincronicidad totalmente. Es muy importante estudiar la sincronicidad. ¿Por qué? Porque la sincronicidad es la voz de Dios. ¿Y para qué me sirve estudiar la sincronicidad? Me sirve para poder captar y decodificar los mensajes ocultos. ¿Y para qué me sirve decodificar y captar los mensajes ocultos? Para no sufrir. Cierrela ahí. Ya. Chao, que esté muy bien. ¿Usted quiere seguir sufriendo? Entonces, no estudie, pues. Para no sufrir. Porque quiero estar sufriendo a toda hora. Porque tengo que estar repitiendo y repitiendo, casándome con hombres que me son infieles. ¿Para qué? ¿Para qué quiero seguir teniendo hombres infieles en mi vida? Si con mi papá basta. ¿Para qué me voy a morir de cáncer en el estómago si con mi mamá basta? ¿Para qué voy a tener diabetes si con mi papá basta? ¿Para qué me voy a llenar de rabia si la rabia mata? Me lleva al hospital, me da un heart attack, me acelera el estómago, me enfermo del estómago. ¿Para qué quiero seguir con rabia? ¿Para qué quiero seguir con rabia? ¿Para qué quiero seguir con sufrimiento? Ya, entienda. Eso que le pasó ayer es una sincronicidad. Todo lo que a usted le ocurre es una sincronicidad. Todo lo que a usted le ocurre es para casar, es decir, para cautivar, para conquistar su voluntad. Para que usted decida, para que usted tome decisiones, para que usted ponga límites. Eso que a usted le está pasando, que tiene un marido que es infiel, es para que usted ponga límites en su vida. Y usted proteja, y se proteja en su aura, se proteja en su energía. Porque cuando usted está con hombres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres, entorpecen su energía para que usted se cuide. ¿Para qué le ponen tiques? ¿Para qué le suspenden la licencia? Para que usted ponga límites con sus hijos y que sus hijos sean responsables de sus acciones. Y que sepan que toda acción tiene una consecuencia. Y a veces nosotros, como mamás, tapamos y tapamos y cobijamos y encanguramos y protegemos tanto a los hijos que les hacemos un mal. Y no aprenden. Entonces, ¿para qué? Para no sufrir. Para evolucionar como ser humano. Exactamente. Para evolucionar. ¿Para qué? ¿Para qué quiero comprender? ¿Para qué quiero entender el significado de las cosas? Para evolucionar. Para evolucionar. Para evolucionar. Para evolucionar. para poner límites. ¿Para qué sirve la sincronicidad? La sincronicidad sirve para poner límites. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted no pone límites, ok, ocurrió un evento, ocurrió otro evento, ocurrió otro evento. Entonces, le pusieron un ticket, le pusieron dos tickets, le pusieron tres tickets, le pusieron cuatro tickets, le pusieron cinco tickets, le pusieron seis tickets, le suspendieron la licencia. No puede trabajar, no puede generar ingresos. Le dio depresión, le dio rabia, le dio un heart attack y se murió. ¿En serio? ¿Y quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató, María Imelda? La mató el que usted no puso límites. La mató en que le pusieron un ticket, le pusieron dos tickets, le pusieron tres multas, cuatro multas, cinco multas, seis multas, y no hizo caso a las sincronicidades que le ocurrían. Y cada multa, cada problema, cada inconveniente, cada situación difícil que a usted se le presenta en la vida tiene un significado. ¿Cuántos problemas, cuántas multas, cuántos divorcios, cuántos conflictos necesita usted en la vida para usted darse cuenta que necesita poner límites? Cuando usted pone límites, entonces esto me lo hubiera borrado yo hace años, pero no, no podía. ¿Por qué? Porque tenía una venda, porque estaba tapada, porque no entendía. Y entonces vuelven y ocurren eventos, y vuelven y ocurren eventos, y vuelven y ocurren eventos, vuelven y ocurren eventos, hasta que aparece una cosa que hace un colapso y dice, ya, aquí no hay nada más, licencia suspendida, María Imelda. Y ahí sí, le presta atención, pero los eventos ya venían ocurriendo día tras día. Pero el día que ocurre un colapso grave, hay colapsos cuánticos negros y hay colapsos cuánticos verdes. El negro lo veo con la muerte, suspensión, acabada, terminada. La muerte la veo con, con, con dinero, con alegría. Estos no me afectan tanto, porque pues son colapsos de alegría, de abundancia, pero los colapsos de muerte sí me afectan. Entonces, ¿le voy a prestar atención o no le voy a prestar atención? ¿Voy a hacer algo o no voy a hacer algo? Voy a tomar las riendas de mi vida, voy a tomar las decisiones que tengo que tomar. Cada evento que te sucede en el día, en la rutina diaria, que aparentemente es malo, es una sincronicidad, es la voz de Dios que te está diciendo, María Imelda, ponga límites. María Imelda, ponga límites a su esposo, póngale límites a su hijo, póngale límites a sus clientes, póngale límites a su vida, ponga límites, no permita que la vida se derrumbe por falta de límites. Entonces, vamos a entender, vamos a entender, listo, poner límites y no poner más una maldición generacional, y no permitir más una maldición generacional. Exactamente, porque cuando usted no pone límites, mire lo que va a pasar. Un ticket, dos, una multa, dos multas, tres multas, cuatro multas, cinco multas, seis multas, le suspendieron la licencia, le suspendieron la licencia, no puede trabajar, no puede generar ingresos, le dio un heart attack, le dio de la rabia que tiene, se enfermó, le está en el hospital, le dio cáncer, se le bajaron las defensas y la pobre María Imelda se murió. ¿Por culpa de quién? Ya le leí el futuro, y tengo una mamá que murió de cáncer, ¿de qué va a morir María Imelda? De cáncer en el estómago. ¿Por qué? Por una rabia que le dio. ¿Con quién? Con el hijo. ¿Y por qué? Porque no puso límites. Porque fue permisiva. Porque no tomó las riendas de su vida. ¿Y usted por qué protege tanto a su hijo? ¿Y usted por qué no pone límites a su esposo? ¿Y usted por qué no le pone límites a sus clientes? ¿Y usted por qué no pone límites? Pues mire, a ver, a eso tenemos el árbol. Amén, profe, totalmente me está pasando con mi hijo. Sí, y luz, y eso tiene que ser ahí mismo, vea. Tengo las pruebas y a las pruebas me remisto. Me suspendieron la licencia. Tengo la licencia suspendida. Aquí llegan tiques y 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 tiques. Tiques son multas de tránsito por culpa de mi hijo, pero no es la culpa de mi hijo. Es que yo he sido permisiva. Es que yo no he sido capaz de ponerle límites a mi hijo. Y cuesta, sí cuesta, cuesta mucho, cuesta poner límites, porque a veces nos sentimos culpables, porque a veces nos sentimos malas madres, porque a veces nos sentimos que el hijo necesita apoyo, porque a veces nos sentimos que el hijo nos manipula, los hijos nos manipulan. Y yo también fui hija y también manipulé a mis padres, pero yo tengo que aprender a comprender y a entender el significado de las cosas. Ese es mi trabajo, entonces lo voy a hacer y para eso estoy estudiando aquí con ustedes. Ok, entonces sincronizar también es, vamos a mirar. Sincronizar es conciliar, mira qué importante, sincronizar es conciliar, simultáneo. Vamos a mirar acá, sincronizar, simultáneo. Podemos conciliar, compaginar. Muchachas, este tema está muy interesante. Mañana continuamos. Compaginar. Combinar. Compartir. Qué tema tan interesante. Muy interesante. Mañana continuamos con este tema, muchachas, porque sincronizar es B. Espérate, sincronizar es simultánear, es concordar, es uniformar. Vamos a mirar acá. Vamos a seguir trabajando en este tema. Un Ni Mar. Regularizar, igualar, nivelar, tenemos que igualar, tenemos que nivelar. Cuando nosotros no ponemos límites hay una desigualdad. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hay una desigualdad, porque no hay un equilibrio, muchachas. Guau, la verdad que mucho que aprender, mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Uniformar, igualar, nivelar, compensar. Equiparar, equiparar, unificar. Muchachas, tenemos mucho aprendizaje. Bueno, pues, mañana seguimos con este tema, me parece muy interesante. Vamos a estudiar durante esta semana lo que son las sincronicidades. Pues las sincronicidades es la voz de la naturaleza y es la voz de Dios. Ay, Dios tan lindo. Dios, usted es hermoso. Él nos habla muy lindo. Miren todo lo que aprendí hoy. Voy a hacer el resumen. La sincronicidad es la voz de Dios. La sincronicidad es lo mismo que casar, es lo mismo que simultáneo, es lo mismo que concordar, regularizar, acompasar, uniformar. ¿Para qué se da todo esto? Para evolucionar. ¿Para qué se da todo esto? Para poner límites. Y cuando uno pone límites, lo que hace es que nivela, compensa, unifica. Poner límites es para poder unificar. Usted tiene que poner límites en su vida, a sus hijos, a su esposo, a sus padres y a todas las personas que conviven con nosotros. Le tenemos que poner límites. Entonces, para eso estamos nosotras trabajando, para no seguir siendo tan de malas. Porque si un evento te ocurre, y luego te ocurre otro, y luego te ocurre otro, y luego te ocurre otro, fue porque no pusiste límites. Y tú tienes que aprender a poner límites. Tú tienes que aprender a decir, no, basta ya, no permito que ocurra más este evento en mi vida. Y vamos a ser responsables, tanto a los esposos, como a los hijos, como a los, a todo el mundo. Tiene que hacerse responsables de sus propias consecuencias, de sus propios actos, de sus propias decisiones. Y no tenemos por qué cargar más con todo esto. He dicho, caso cerrado. A ver, en partillo. Bueno, mis muñecas hermosas. Chao. Wow, gran resumen, profe. Gracias. Mañana vamos a seguir con eso. Me encantó. Bueno, que estés muy bien. Luz, te amo. Gracias. Chao.